Muchas gracias por asistir a este webinar organizado por EW Nutrition y que se engloba dentro de las actividades Partner in Progress que venimos desarrollando ligadas a esta situación de anormalidad creada por la pandemia del coronavirus. Mi nombre es Federico Astorga, soy el director técnico de EW Nutrition para el Sur de Europa y seré su anfitrión en esta sesión. Simplemente como presentación, compartir que soy veterinario por formación académica y que mi carrera profesional lleva 25 años ligadas a la producción porcina, habiendo trabajado en empresas de genética, laboratorios farmacéuticos y empresas de nutrición. Este webinar va a constar de tres segmentos, de unos 20 minutos cada uno, presentados por diferentes ponentes. Durante el mismo tendrán la oportunidad de ir preguntando sus dudas, que serán contestadas por los panelistas durante la misma presentación, si fuera posible, o a la finalización de los tres segmentos, en el caso de que no fuera posible o bien que por el interés de la pregunta, los panelistas prefiriesen contestarlas al final de todo en el turno de preguntas y respuestas. Como saben, durante este webinar queremos hacer una revisión de la actualidad en cuanto a la mortalidad de los lechones y para ello hemos dividido los contenidos entre excepciones. En la primera, que me encargaré yo personalmente, revisaremos las condiciones que el progreso genético están suponiendo en cuanto a la mortalidad de los lechones y revisaremos algunas de las tendencias ligadas a la evolución genética. En la segunda parte, pondremos el foco en las patologías infecciosas preponderantes durante esta fase en los lechones y esta será presentada por don Rafael Pedrezuela, nuestro director técnico porcino a nivel global, otro veterinario español de contrastada experiencia internacional que me gustaría que les saludase. Rafa, por favor. Muy buenas tardes a todos a los que estáis en España. Muy buenos días a Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por pasar este rato. Esperamos que sea de interés la jornada. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Rafa. Por último, el tercer segmento será presentado por el doctor Felipe Barbosa, que es brasileño. Es el líder global de los servicios técnicos de porcino en EW Nutrition y también puede presumir de una impresionante carrera internacional. En esta tercera parte echaremos un vistazo a algunos de los conceptos que pueden ayudarnos a entender mejor el fenómeno de la mortalidad de los lechones y cómo actuar desde el punto de vista nutricional. Felipe. Muchas gracias por la introducción, Federico. Mucho obrigado a todos. Como dice Federico, soy brasileño, vivo en Alemania y vamos a hablar un poco de nutrición. Muchas gracias por el tiempo y estar con nosotros hoy. Bien, pues la idea de plantear este webinar proviene precisamente del feedback que hemos estado obteniendo últimamente de las conversaciones con nuestros clientes. En ellas nos manifestaban una creciente preocupación por la mortalidad de los cerdos, especialmente en la fase de los lechones. Esta mortalidad, de las distintas conversaciones obtenidas, nosotros la cifrábamos que podría venir a ser de aproximadamente un 16% durante la fase de lactación, de un 5% en la fase de recría y de otro 4% más en la fase de crecimiento y engorde, en lo que en España llamamos la fase de cebo. Si sumamos estas mortalidades, la verdad es que nos daría que estamos perdiendo el 25% de los lechones desde el nacimiento al matadero. Esto, dicho de otra forma, es que se nos muere uno de cada cuatro lechones que nacen. Desde el punto de vista, lógicamente, de nuestra empresa, nos planteamos qué podríamos hacer nosotros para ayudar a los productores a reducir esta mortalidad. Ahora, no sé si les parece que esta cifra de uno de cada cuatro lechones muere desde el nacimiento al matadero, si les parece muy elevada o no, pero quería compartir esto con ustedes. Estos son los datos suministrados por la industria porcina estadounidense, que, como saben, se reflejan en las tablas de las publicaciones del Pork Check-Off. Y realmente, en el caso de Estados Unidos, parecería que ese 25% se nos está quedando corto. Este es el planteamiento del por qué queríamos hacer este webinario con ustedes. Vamos ahora a empezar con la materia y empezaremos con la parte ligada a la genética. La verdad es que, muchas veces, cuando he dado formación a trabajadores de granja, yo les decía, tenemos que ver la granja como una factoría de alta tecnología de producir carne. Y a los cerdos como herramientas también altamente tecnológicas. Realmente la genética nos ha llevado a esto. En la actualidad, la globalización nos ha traído que sea posible trabajar con las mismas líneas de cerdas hiperprolíficas, tanto en Filipinas como en Dinamarca como en México. Estas genéticas son capaces de ayudarnos a producir a unos niveles que hasta hace poco nos parecían prácticamente inalcanzables. Entonces, para preparar esta charla, contacté con algunas de las empresas de genética con las que tengo amistad. En uno de los casos me comentaban que el mejor 30% de sus clientes estaban destetando 35,2 lechones por cerda y año, con una media para el 2019 de 33,5 destetados. Ese es el potencial que tienen actualmente nuestras cerdas en todos los países. ¿Cómo funcionan estas empresas de genética? Estos proveedores mundiales. Pues realmente lo que hacen para conseguir esa mejora es intercambiar genes y datos entre los núcleos de los diferentes países donde trabajan para crear enormes bases de datos y de cálculo que les permiten cada vez ser más precisos en los procesos de selección. De un animal reproductor seleccionado podemos llegar a tener los datos de generaciones, no solo sus propios datos de producción, sino los de generaciones anteriores, generaciones siguientes, los medios hermanos y medias hermanas, las generaciones laterales, pero incluso tenemos los datos de rendimiento en matadero, los propios datos genómicos. Al final, en algunos casos, estas bases de datos engloban hasta 45 millones de animales con mil granjas de selección en 40 países diferentes. La idea es que eso les permite hacer una selección de cerdos que se adaptarán a distintos países con distintos manejos, distintos climas, distintas infraestructuras. Cerdos que van a ser muy productivos en cualquier entorno. Y en el caso nuestro, probablemente aquí es donde empiezan nuestros problemas, pues porque en todos los países es más frecuente trabajar con cerdas hiperpolíticas, independientemente, les digo, del país donde estemos, y estas cerdas tienen unas peculiaridades muy importantes en cuanto a todo lo que es manejo, nutrición y otros factores asociados. Si vemos la historia de la evolución genética, pues la presión de selección en el pasado se centró en producir cada vez más lechones. El criterio de selección de nacidos totales luego se sustituyó por nacidos vivos, pero todavía enfocado a conseguir cada vez un mayor número de lechones por cerda y año. Era normal obtener 0,22, 0,25 lechones más por año. Eso significaba que cada cuatro años una cerda era capaz de producir un lechón más. Y realmente esto ha sido así en todos los países. Como pueden ver en la gráfica, algunos van más avanzados que otros, pero en todos se mantiene esa tendencia de aumento de nacidos vivos por camada. Y realmente lo que hemos tenido también asociado a esto ha sido un problema, y es que había una consecuencia negativa. Inversamente relacionado con el número de nacidos vivos era el de la tasa de supervivencia de esos lechones. Lo que nos estábamos encontrando, estos son datos de España, pero ocurre en todos los países, es que según aumenta el tamaño de camada, nos encontramos con lechones que tienen más problemas para sobrevivir. Y esto ha pasado en todas las razas. Decíamos, no solo en todos los países, sino en todas las razas, el que el aumento del tamaño de camada va asociado a un aumento de la mortalidad. ¿A qué se debe esta correlación? Pues básicamente a que lo que estamos haciendo al aumentar el tamaño de camada es aumentar el número de lechones más pequeños. Si se fijan en este trabajo hecho en Holanda, las casillas de color rosa o rosadas básicamente se mantienen estables desde 11 lechones por camada. No hay un aumento de lechones por encima de los 1.500 gramos. Lo que estamos teniendo es un aumento de los lechones pequeños. Por tanto, sí, tenemos cada vez más lechones, pero estos lechones son cada vez más pequeños. Y el problema asociado a esto es que, como podemos ver, existe un crecimiento exponencial de la mortalidad cuando hablamos de disminución del peso al nacimiento. Esto ha sido estudiado por diversos autores. En este caso, yo les traigo el trabajo de Jorkin, en el cual siguieron el peso medio de 2.330 lechones, creo recordar, un peso medio de 1.460 kg y 13,1 nacidos vivos por camada y ellos veían que el punto de corte donde se les disparaba la mortalidad estaríamos hablando alrededor del 1.100-1.200 kg. Por debajo de ese peso al nacimiento, la mortalidad se dispara. Pero si hablamos de animales por debajo de 800 gramos, prácticamente estamos diciendo que no vamos a salvar ninguno. Este es el problema que nos estamos encontrando. La genética nos ha traído un importante problema de manejo, los lechones de bajo peso al nacimiento. Como decíamos, el peso de la selección hacia el número de nacidos vivos ha facilitado que en la actualidad las cerdas del tercer o cuarto ciclo sean capaces de tener partos con más de 15 lechones nacidos vivos. Estos también son datos que me han facilitado uno de esos proveedores globales de genética de las empresas más importantes que hay a nivel mundial. Si vemos, en 5 años han aumentado 1,3 el número de nacidos vivos por encima de lo que yo les comentaba antes de 0,22, 0,25. Pero el problema viene aquí. Si nos fijamos, estamos hablando que el peso total de la camada solo ha aumentado 400 gramos. Eso implica que el peso medio de los lechones ha ido disminuyendo. Es la situación actual que estamos teniendo. No hay apenas progreso en lo que es el peso de la camada. Y esto es lo que muchos estudios confirman. En este caso es uno de los estudios de Foscro para la Universidad de Alberta en el cual ellos calculaban que el límite biológico que las cerdas actuales pueden tener estaría alrededor de los 24-25 kilos de lechón por parto. Lógicamente esos kilos habrá que dividirlos por el número de lechones de cada una de las líneas genéticas. Cuanto mayor es el número de nacidos pues más pequeño es el peso al nacimiento de ellos. Pero el límite biológico debería estar ahí. Otros autores también lo han confirmado. ¿Cuál es el problema? Pues que tendremos que aprender qué hacer con esos lechones de tan bajo peso que están teniendo un crecimiento restringido en el útero. Si hablamos de estos lechones normalmente se les llama lechones de crecimiento intrauterino restringidos básicamente vamos a tener dos condicionantes. Decíamos, por una parte el tamaño del útero este es el factor más conocido de todos. De hecho, desde el 93 hay trabajos hablando de cómo influye la longitud del útero con respecto a la tasa de supervivencia de los lechones. Y esto nos debería llevar a pensar en cómo estamos manejando a las nulíparas. Deberíamos hacer un esfuerzo por llevarlas al mayor desarrollo corporal posible sin engrasarlas, lógicamente antes de la primera inseminación. No sólo porque aumenta la fertilidad como ya se demostró en algunos trabajos sino sobre todo por lo que estamos comentando por el tamaño del útero. Y recordemos que en la actualidad las granjas más productivas están teniendo tasas de reposición cercanas al 45 al 50% anual. Esto significa que tienen un porcentaje altísimo de cerdas de primer parto que todavía no han terminado su desarrollo corporal y por tanto son más proclives a tener estos lechones restringidos en crecimiento. El siguiente factor que es al que creo que últimamente se empieza a poner algo de interés es al de la placentación. Si recuerdan, la placenta definitiva en las cerdas se empieza a formar más o menos el día 18 post-gestación pero algunos estudios como los de Ellen Wright ponían el foco más alrededor del día 22 hasta el 45 como los días principales donde teníamos que fijar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque lo consideraban el principal factor de reducción del crecimiento fetal de los lechones. En esa fase se tienen que formar todos los vasos sanguíneos que tienen que nutrir la placenta y eso condicionará el paso de nutrientes a los lechones. Da igual que tengamos un útero muy grande si luego no hay una capacidad de transmitir los nutrientes de una forma eficiente. En este caso estaríamos hablando de que el foco, lo que tenemos que ponerlo, es en el primer tercio de gestación. Cuando yo empecé en el mundo de la nutrición se solía decir no, bueno, en el primer tercio de gestación damos un nivel de alimento que luego en el segundo tercio subiremos y por último volveremos a aumentar en el tercer tercio de gestación que es cuando podemos influir más en el crecimiento de los lechones. Pues realmente los últimos estudios los que nos están diciendo es que no es así. Y más si tenemos en cuenta que las actuales cerdas son muy magras y que durante la lactación tenemos un balance negativo de energía y de proteína. Por tanto, lo importante es primero intentar evitar durante la lactación este balance negativo pero sobre todo recuperar el balance proteico lo más rápidamente posible. Algunos trabajos como los realizados en la Universidad de Barcelona por el doctor Sol Auriol y Josep Gassa lo que nos dicen es que no solo la proteína sino sobre todo algunos aminoácidos en concreto como la arginina, la leucina y el ácido glutámico. En sus estudios también remarcaban una cosa que es el posible papel positivo que tendría en este primer tercio de gestación el uso de sustancias con efecto antiinflamatorio por ayudar a lo que decíamos a la angiogénesis en esta fase. Bueno, hablábamos de los lechones restringidos que es lo que nos está trayendo el avance genético. Estos lechones son bastante problemáticos. Por una parte tienen malformaciones esqueléticas que van a comprometer el desarrollo del sistema nervioso y por tanto el comportamiento de los lechones y la expresión normal de sus funciones. Al mismo tiempo el sistema digestivo, el respiratorio, el renal van a quedar inmaduros. Es como los bebés prematuros que necesitarían un tiempo de incubadora. Eso mismo le pasa a estos lechones restringidos. Igualmente se ha podido comprobar que existen algunas rutas metabólicas que no se desarrollan perfectamente. Esto influye sobre todo por ejemplo en el caso de la síntesis de las fibras del músculo. Estos lechones en el caso de que sobreviviesen siempre van a tener problemas en cuanto a calidad canal y calidad de la carne. Y no solo eso, estamos hablando de animales que al haber nacido con bajo peso tienen poca capacidad para moverse, poca capacidad para desarrollar un buen encalostramiento y un mal encalostramiento ya saben que va ligado a falta de energía, debilidad, incapacidad de mantener la temperatura corporal o bien muerte por hipotermia o bien muerte por aplastamientos. Y no nos olvidemos también del papel tan importante que tiene el encalostramiento en cuanto a la inmunidad. Estamos diciendo que ya no solo es que son animales débiles, sino que encima estos animales van a tener una falta de defensas durante todo el resto de su vida. Volveremos más adelante a hablar del encalostramiento pero me parece que es muy muy importante. Vamos a ver qué se puede hacer desde el punto de vista de la genética. Bueno, pues sí que se han hecho algunos trabajos intentando ver si se podía reducir la mortalidad en estos lechones. Se hacían selecciones fenotípicas basadas sobre todo en la forma de la cabeza. Ya saben que a estos lechones se les denomina con cabeza de delfín por la frente de los ojos, la disposición, la simetría de la cabeza. La doctora Stephanie Matterson de la Universidad de Newcastle estuvo haciendo algunos trabajos en los cuales vio que la heredabilidad de la capacidad de supervivencia de estos lechones era muy muy baja. Entonces, esto nos condicionaba la posibilidad de utilizar este carácter como un parámetro de selección genética. Sin embargo, si hay noticias positivas, si nos fijamos en la cerda en vez de en los lechones, en la capacidad de las cerdas de disminuir la producción de lechones de este tipo, pues la heredabilidad no es que sea tampoco para tirar cohetes, un 0,20, pero bueno, es una heredabilidad media y de hecho ya algunas empresas de genética lo están incorporando en sus programas para mejorar este problema de los lechones nacidos con bajo peso. Bueno, hemos mencionado antes lo del tema del encalostramiento, volvemos a ello porque lo considero francamente importante cuando hablamos de lechones de bajo peso y lechones de crecimiento restringido. Todos sabemos que existe una relación directa entre el consumo del calostro, la cantidad de calostro consumido individualmente y el tamaño, la curva de crecimiento de los lechones. Pero, perdón, no olvidemos que esto es lo más importante. Hay una relación completamente directa entre la cantidad de calostro ingerido y la mortalidad debido por lo que decíamos a la capacidad de tanto de la energía como de la inmunidad que nos proporciona el calostro. Y aquí, pues bueno, también tenemos noticias desde el punto de vista de la genética. Sí se han hecho trabajos como los de la doctora de la Universidad de Gante en los cuales pudo comprobar que dependiendo de las líneas genéticas pues teníamos diferente capacidad de producir calostro. había líneas genéticas que eran más productoras de calostro que otras y que por tanto también los lechones recibían mayor cantidad de calostro relacionado con las distintas líneas genéticas. Si nos vamos a la cantidad total de calostro producido y recordamos lo de los 250 gramos de calostro por lechón que se decía como limitante para la supervivencia de los lechones pues tendríamos que hay líneas genéticas que como máximo por camada podrían estar destetando 15,6 lechones a los cuales les darían suficiente calostro como para que tengamos mayores probabilidades de que sobrevivan mientras que en otras líneas genéticas andaríamos más cerca de los 12,4. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener la obligatoriedad de pensar en cómo manejar el encalostramento de los lechones porque estas líneas genéticas tienen muchas veces partos con 17 lechones nacidos vivos por tanto señores tenemos que hacer algo voluntariamente para mejorar ese encalostramento de todos los lechones lo importante es eso que desde el punto de vista de genética sí se están haciendo cosas también en este punto como conclusiones porque ya veo que estoy alrededor de los 20 minutos que me había marcado como tiempo realmente estamos en una situación que el progreso genético nos está ayudando mucho a disminuir los costes de producción porque cada vez no solo tenemos mayores retornos desde el punto de vista de más animales mandados a matadero y disminuimos también los cortes fijos porque los diluimos entre un mayor número de lechones pero a cambio tenemos este problema de las cerdas hiperprolíficas produciendo más lechones de bajo peso y incapaces de producir suficiente calostro para todos creo que eso sería la conclusión que tenemos actualmente pero no nos debemos desanimar lo que sí es cierto es que las empresas de genética ya están trabajando en esto y lo único que tanto ustedes como productores como nosotros como empresas de nutrición debemos trabajar en buscar cómo cubrir esos gaps que se les presentan a las líneas genéticas en la actualidad no quiero añadir más esta era la parte que yo quería comentar como cuál es el trasfondo que tenemos ahora mismo el condicionante genético que tenemos y a partir de ahora mis compañeros les seguirán comentando cómo estamos observando el problema de la mortalidad en los lechones desde sus dos otros puntos de vista muchas gracias por su atención Rafa te cedo la palabra si podéis ver mi pantalla perfectamente muy bien muy bien pues buenas tardes a todos primero gracias Federico por la visión desde el punto de vista de la genética quería darles las gracias a todos por su asistencia buenos días para los que estáis en Latinoamérica buenas tardes para los que estáis en España yo me toca abordar el problema de la mortalidad de los lechones desde el punto de vista de la salud esto he tratado antes de comenzar mi charla he tratado de ser lo más objetivo posible de intentar ser lo más internacional posible probablemente haya muchas situaciones muchos países o muchas empresas que no se vean representados al 100% mi mensaje para ustedes es intentar llegar a una conclusión conjunta en la cual sea de cuáles son o la respuesta a esta pregunta sobre cuáles son los patógenos importantes porque desafortunadamente en cerdos tenemos muchos patógenos hay muchos y muy importantes y cuando hablamos de complejo respiratorio porcino o de complejo respiratorio o de complejo digestivo tanto en el predestete y en el postdestete pues hay muchos parámetros involucrados y además no solo hay patógenos no solo hay virus no solo hay bacterias no solo hay parásitos sino si no hay un conjunto de factores es un completamente multifactorial porque tanto en las granjas de cerdos como en otras especies todos los parámetros están completamente relacionados como habéis visto en el estudio que presentaba mi compañero del Porchecov en el año 2018 en un estudio en un benchmarking que aglutinaba prácticamente dos millones de reproductoras en Estados Unidos la mortalidad de los animales desde el nacimiento hasta el matadero estaba cerca del 28% esto es una barbaridad desde mi punto de vista tenemos que tener en cuenta que la mitad de esta mortalidad es decir aquí voy representados las semanas esta es la lactación y aquí está la transición de forma general pues bien la mitad o más de la mitad de esta mortalidad ocurre en la lactación después en las transiciones pues entre un 2 y un 5% y en la fase de cebo pues entre un 2 y un 5% pues bien teniendo en cuenta que la mitad de la mortalidad ocurre en la lactación tenemos que tener en cuenta que casi la mitad de la mortalidad en lactación ocurre el primer día de vida de los animales y entre un 30 y un 40% extra ocurre en la primera semana de vida de los animales luego a partir de aquí pues el 10 o el 20% restante pues ocurre pues entre la segunda y el momento del destete ¿por qué digo esto? pues porque parece claro que si nosotros tenemos que hacer una intervención a la hora de reducir la mortalidad en la fase de lactación pues parece claro dónde tenemos que hacer una intervención ¿verdad? y esto es aún más relevante especialmente con este tipo de lechones que nosotros estamos teniendo en estos momentos procedentes de las cerdas hiperpolíficas son más lechones son más ligeros tienen menores reservas corporales y además tienen una menor capacidad de reacción por tanto como primer mensaje nosotros hemos de poner el foco probablemente en esta etapa bien cuando nosotros analizamos o cuando queremos analizar la mortalidad de los animales de los lechones tenemos que diferenciar entre dos perspectivas una las causas no infecciosas y las causas por un lado y las causas infecciosas por el otro y tenemos que diferenciarlo entre dos fases la fase de predestete y la fase de postdestete ¿verdad? aquí tenéis un gráfico muy interesante de la doctora Schmidt que analizaba cuáles eran las causas de las grandes camadas con las que nos hemos encontrado con las que nos encontramos actualmente en muchas de nuestras ranjas es muy complicado de leer y lo que he hecho ha sido pues tratar de resumirlo para vosotros y básicamente yo creo que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de causas no infecciosas de mortalidad en lechones recién nacidos pues hemos de tener en cuenta causas que están relacionadas con la calidad del lechón por ejemplo el peso o por ejemplo el síndrome del crecimiento intrauterino que citaba Fede o la hipoxia por la duración de los partos pero también tenemos que tener en cuenta causas que están relacionadas con el ambiente o con las instalaciones o por ejemplo causas que están directamente relacionadas en cómo nosotros manejamos al lechón en estas primeras horas de vida pues si hay problemas de hipoglucemia porque no estamos haciendo un proceso bueno de encalostramiento o por ejemplo también hay causas que tienen que ver de un modo indirecto con las causas no infecciosas y es básicamente cuál es el estatus inmunitario de estos lechones en ocasiones está comprometido pues por cosas tan simples como la aparición de micotoxinas o por cosas un poco más complejas como puede ser la aparición de coinfecciones quizá algunos de vosotros os preguntáis qué significan estas manitas verdes y rojas que he puesto yo aquí son un indicativo para mí podéis estar de acuerdo o no en las cuales yo creo que hay causas de mortalidad que son fácilmente corregibles es decir las del ambiente o las del manejo del lechón desde mi punto de vista esto es fácilmente corregible por ejemplo el peso de los lechones nosotros tenemos más dificultades para corregirlo sin embargo por ejemplo la hipoxia sí que tenemos posibilidades para corregirlo o cuando hablamos al respecto del estatus inmunitario por ejemplo es muy fácil controlar las micotoxinas o debería ser relativamente fácil mientras que las coinfecciones pues tiene una mayor complicación ¿verdad? bien cuando hablamos de las causas infecciosas de los lechones tanto en la fase de lactación en la fase de predestete como en la fase de postestete hay una cierta distribución de los patógenos por la edad y cuando hablamos de bacterias y parásitos simplemente a modo recordatorio yo creo que tenemos que poner el foco en la primera semana en dos grupos de patógenos específicos por un lado Escherichia coli y por otro lado Perfrigens a partir de la segunda semana nos podemos encontrar problemas de Clostridium Perfrigens de Difficile o de la antigua Isospora de la antigua Coccidia que ahora se llama Cisto Isospora Suvis a partir del momento del destete la estrella principal yo diría que es Escherichia coli más o menos entre dos y tres semanas después del destete los grandes problemas que nos encontramos son los Suvis Glacerella y Estetococosuis y luego es a partir de las semanas seis, siete depende de la inmunidad maternal cuando nos podemos encontrar más problemas más serios por ejemplo pues Salmonella Lausonia Brachispira etcétera etcétera cuando hablamos de virus con respecto a los virus en la primera semana pues ya sabéis cuáles son los virus que nos complican la vida en muchas de las granjas tenemos rotavirus tenemos los coronavirus gastroenteritis y diarrea epidémica porcina evidentemente el virus del PIRS y en algunos mercados tenemos problemas con delta coronavirus no tan frecuente aquí en Europa en el momento del post destete en ocasiones tenemos algún problema asociado a circovirus porcino tipo 2 para mí yo creo que el rey de las transiciones es el virus del PIRS hay problemas del virus del PIRS en los lechones recién nacidos y es muy frecuente encontrar recirculaciones víricas con este virus en las transiciones y también nos encontramos recientemente en algunas ocasiones problemas con el virus de la gripe quizá un poquito más adelante como consecuencia de la inmunidad de la inmunidad maternal bien aquí tenéis un esquema en el que se representan pues aquí los principales patógenos tanto virus como bacterias como parásitos y en la parte horizontal pues cuáles serían los mecanismos de control es decir pues vacunaciones higiene bioseguridad evidentemente para el control de estos patógenos que veis aquí todos son responsables todos tienen un cierto efecto pero yo creo que hay que distinguir hay de alguna manera algunos que tienen más peso que otros y dejadme que os ponga un par de ejemplos por ejemplo cuando hablamos de coccidias o cuando hablamos de isospora o de cistoisospora suis si nosotros hacemos un tratamiento preventivo y cuidamos la higiene pues no tenemos por qué tener problemas de isospora suis o por ejemplo si hablamos de la probabilidad de la interferencia de los lechones de la interferencia de alimentación con glaserela para suis o este tococo suis es mucho menor que por ejemplo la interferencia que hay cuando nosotros tenemos con la alimentación cuando nosotros hablamos de escherichia coli o por ejemplo hay otro ejemplo también muy interesante y es al respecto del feedback cuando tenemos problemas de diarrea epidémica o rotavirus es muy importante realizar un feedback y cuando lo comparamos esto junto comparativamente con circovirus porcinotipo 2 pues evidentemente las vacunaciones de circovirus porcinotipo 2 están bien desarrolladas bien resueltas y no tienen por qué generar problemas digo que no tienen por qué generar problemas porque a veces generan problemas en definitiva es un cuadro completo en el cual veis cuáles son los patógenos y cuál es el peso específico no tenemos por qué estar de acuerdo no tenéis por qué estar de acuerdo pero sí que nos puede servir de guía a la hora de decidir cuáles son los importantes y yo creo que cuando hablamos teniendo en cuenta el cuadro anterior teniendo en cuenta pues las vacunas que tenemos disponibles la metodología de manejo los tratamientos yo creo que cuando tenemos que decidir cuáles son los patógenos más importantes a la hora de controlar la mortalidad en los lechones creo si podéis estar de acuerdo que uno de los más importantes es Escherichia coli en la fase de lactación especialmente en la primera semana Escherichia coli en el postestete otras dos bacterias en las transiciones como puede ser Estetococosuis y Hemophilos parasuis y desde el punto de vista de los virus evidentemente me decanto por el virus del PIRS y quería centrar mi presentación en dos de ellos no voy a hablar de Estetococosuis porque hace unas semanas hicimos un webinar específico al respecto de Estetococosuis si no habéis tenido la oportunidad de verla cuando recibáis la presentación os dejo aquí el link para que lo veáis y si me gustaría centrarme en Escherichia coli ¿por qué? pues por muchos motivos por su carácter multifuncional por la cantidad de patotipos que tiene por su ubicuidad por lo difícil que es de vez en cuando porque en ocasiones forma parte de la flora se aprofita de los animales y porque creo que es la bacteria que siempre está involucrada de una manera u otra yo creo que cuando nos planteamos hacer un control de patógenos o cuáles son los patógenos concretos que nos están dando responsabilidad alta en las transiciones diría que Escherichia coli es uno de ellos aquí vi representados cuáles son los principales patotipos evidentemente tenemos Escherichia coli enterotoxigénico con sus fimbrias y sus toxinas responsable principalmente de las diarreas neonatales y de las diarreas post-destete también tenemos colis productores de biotoxinas con sus fimbias y con sus toxinas responsable de la enfermedad de los edemas por otro lado tenemos colis que son capaces de producir septicemias cuadros septicémicos responsables pues en muchos casos de septicemias en animales y de metritis y mastitis en cerdas y aunque un poco menos frecuente en ocasiones tenemos algún coli que su patotipo se denomina enteropatógeno y que genera diarreas tanto en cerdos como en conejos pero que es como digo menos frecuente independientemente del tipo de coli que nos encontremos yo creo que los mecanismos de acción son los mismos más o menos siempre es la misma película siempre es la misma historia en realidad todo comienza o por la ingestión o por la contaminación de una bacteria de un serotipo complicado a partir de aquí se produce la colonización o la adhesión o la adhesión y la colonización que desencadenarán la patogenia y que esto desencadenará la sintomatología y por qué remarco estas cuatro fases así de una manera simple hay más cosas pero sí que me gusta simplificar las cosas pues lo remarco porque estas cuatro fases forman parte de los protocolos que hemos de tener en cuenta a la hora de controlar esta bacteria por ejemplo para reducir la ingestión o para reducir una posible contaminación con cepas complejas de este tococo suiz pues evidentemente tenemos que reducir la presión de infección y para esto tenemos que optimizar la imagen ¿verdad? por otro lado si nosotros queremos trabajar en reducir la proliferación yo creo que hay dos mecanismos importantes que uno llevamos trabajando mucho tiempo y con el otro trabajaremos en el futuro el control de la microbiota como sabéis está de moda y es evidente que se puede modular la flora que hay en el digestivo por ejemplo favoreciendo el crecimiento de bifidobacterias o lactobacterias que generen pH muy bajos que impidan el crecimiento de patógenos gran negativos como por ejemplo podría ser pues Escherichia coli o por ejemplo podría ser también Salmonella y por otro lado evidentemente uno de los factores más importantes al respecto de minimizar reducir el impacto de la adhesión de las fibrias de Escherichia coli a las células intestinales pues evidentemente son los anticuerpos bien por la vía pasiva o bien por la vía activa un poquito más adelante ¿verdad? Por otro lado evidentemente hemos de desarrollar la patogenia hemos de impedir que el desarrollo de la patogenia yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo y las coinfecciones lo voy a citar un poquito más adelante y si por desgracia no hemos sido capaces de frenar este ciclo que es común para todos las Escherichia coli pues evidentemente tendríamos que entrar a tratar de recuperar los animales bien con antibióticos bien con algún otro tipo de pienso bien con electrolitos o directamente tratamientos sintomáticos para reducir la deshidratación Bien como os decía hay enfermedades en las que los factores de riesgo no son muy relevantes sin embargo en Escherichia coli en general como en particular en general perdón los factores de riesgo son muy muy relevantes y cuando nosotros hablamos de diarreas o mortalidad asociada a Escherichia coli en las primeras 24-48 horas creo que tenemos que poner atención a los que son factores de riesgo y aquí os pongo factores que no deberían ser un riesgo y ¿por qué digo esto? pues básicamente porque en ocasiones nos encontramos muchos de estos factores que no deberían ser un riesgo que realmente no están controlados y que son realmente los que están causando la problemática ¿verdad? por ejemplo si nosotros no tenemos personas que estén bien entrenadas para manejar el lechón en estas primeras 24-48 horas pues tendremos un problema de riesgo añadido hemos de tener personas que sean capaces de procesar de manejar los lechones de tener una higiene correcta de encalostrar los lechones con una metodología concreta etcétera ¿verdad? al mismo tiempo os parecerá mentira pero nos encontramos todavía muchas muchas muchos sitios donde las temperaturas las ventilaciones no están 100% controladas nos encontramos nidos por debajo de 25 grados en el momento del nacimiento por accidente o no y nidos por debajo de 25 grados en el momento del nacimiento es diarrea segura al mismo tiempo que hay ventilaciones en las salas de partos que no están bien controladas y esto una corriente de aire en lechones es diarrea segura por no hablar de lo que es la higiene que evidentemente todo el mundo sabe cómo hacerlo pero en ocasiones no se puede por los motivos que sea evidentemente la higiene el vacío sanitario son elementos fundamentales para reducir la infección y en ese sentido reducir la posibilidad del desarrollo de la patología por otro lado hemos de tener en cuenta el capítulo de la inmunización de la vacunación vacunar cerdas es relativamente fácil no deis por supuesto que se está haciendo bien ni con la vacuna adecuada ni con el programa adecuado porque en ocasiones nos encontramos que estas aplicaciones por los motivos que sean no están siendo correctas de la misma manera que la alimentación de las cerdas sabéis que hay un impacto directo una relación directa entre el desarrollo de diarreas y los patrones y las curvas de alimentación de las cerdas insisto no deis por supuesto que todo esto se hace bien porque es posible que nos encontremos factores de riesgo que no podemos controlar es decir todos sabéis que cuanto más grande es la granja más problemas o más riesgo hay porque evidentemente hay más animales y mayor presión de infección de la misma manera que cuando tenemos una estructura censal desequilibrada o granjas en crecimiento con un porcentaje muy alto de primerizas y con lechones jóvenes pues evidentemente esto es un factor de riesgo para el desarrollo de estas diarreas neonatales o por ejemplo qué es lo que pasa con las instalaciones a veces las granjas son las que son tenemos las que tenemos y no podemos modificarlas ¿verdad? o las calidades del lechón a nacimiento comentaba mi compañero que en estos momentos tenemos clientes hay empresas que están haciendo 18 lechones nacidos vivos con un menor peso sin ninguna duda ¿verdad? pues estos lechones evidentemente podemos hacer pocas cosas desde el punto de vista de riesgo más que tratar de encalostarlos de forma correcta y así sucesivamente es decir hay veces que podemos controlar las co-infecciones especialmente en esta fase son muy relevantes clostridium perfringes tipo C y determinados virus y evidentemente también es un factor de riesgo el hecho de hacer feedback bien cuando nos saltamos de la fase de predestete al postdestete igualmente tenemos factores que no deberían ser un riesgo y sin embargo lo son y aquí quería retaros de alguna manera es decir yo creo que si asumimos todos que el momento del destete es uno de los más críticos para el lechón nosotros deberíamos de generar personas que fueran súper especialistas en el manejo de estos animales cuando digo súper especialistas no me sirve cualquier persona que haya venido de limpiar una sala o de manejar unos animales de cebo o directamente de hacer una inseminación yo creo que el momento del destete es crítico en todos estos aspectos que veis aquí estas personas súper especialistas deben de tener conocimientos al respecto de la correcta curva de alimentación y de climatización y ventilación al mismo tiempo que deben ser capaces de ver cómo se minimiza el impacto de la anorexia y la deshidratación evidentemente mezclar lechones es un riesgo y la higiene y la desinfección es un añadido por otro lado si tenemos en cuenta lo que un lechón en la sala en las transiciones en las lechoneras tiene que hacer solo tiene que hacer tres cosas tiene que dormir tiene que comer y tiene que beber por tanto hemos de de alguna manera garantizar su bienestar desde el punto de vista de temperatura corrientes y demás pero al mismo tiempo tenemos que evaluar qué es lo que come qué es lo que bebe y cuál es la digestibilidad de esto y por último el capítulo que tampoco debería ser un riesgo pero en ocasiones nos encontramos que sí que lo es es evidente la aplicación de vacunas o de inmunoglobulinas en esta fase en esta fase concreta hay lechones que reciben pues entre dos y cuatro vacunas y esto debería estar controlado aunque como digo permitidme que insista en muchas ocasiones estos factores que no deberían ser un riesgo son factores que no están controlados sí que son factores de riesgo pues que en ocasiones tenemos más lechones de los que caben que evidentemente las granjas no podemos cambiarlas a pesar de que os parezca mentira hay nos encontramos de forma frecuente programas de alimentación mal diseñados en la fase del postestete muy frecuentemente evidentemente las coinfecciones son un factor de riesgo para el desarrollo de la mortalidad en esta fase concreta y también nos encontramos excesivos usos de antibióticos que generan disbiosis que hace imposibles los tratamientos de recuperación de animales cuando tienen problemas diarreicos graves ¿sí? bien vemos que para mí el gran protagonista desde el punto de vista bacteriano es el Escherichia coli y desde el punto de vista vírico me gustaría centrar mis esfuerzos en el virus del PIRS ¿por qué el virus del PIRS? pues porque el virus del PIRS es un virus que hoy en día está sin controlar hoy en día lleva mucho tiempo con nosotros y todavía nos genera muchos problemas es desde mi punto de vista el virus que más coinfecciones tanto víricas como bacterianas está generando tanto a nivel de campo como a nivel demostrado está completamente demostrado es un virus que en principio genera una baja mortalidad aunque deciros que en algunos mercados estamos viendo grandes problemas de mortalidad asociadas a brotes hiperagudos frente al virus del PIRS pero genera una altísima morbilidad básicamente porque es capaz de infectar tanto a las cerdas como a los lechones como a las transiciones como a los cebos tiene dos vertientes una respiratoria una reproductiva que se mezclan en muchos casos y la parte más relevante diría yo de este virus es cuál es su interacción con el sistema inmune ya sabéis que interacciona de forma importante con el sistema inmune y todo esto es muy complejo ¿verdad? resumir el control del virus del PIRS en una diapositiva es muy difícil pero voy a intentarlo es decir voy a intentar o al menos sentar las bases de lo que debería ser el control del virus del PIRS evidentemente con el virus del PIRS solo hay dos opciones una vivir sin él o erradicarlo lo cual es factible es posible si no tienes riesgo de contaminaciones y por otro lado hay que convivir que es lo que diría yo que más frecuentemente está haciendo la gran mayoría de los productores cuando te planteas convivir con el virus del PIRS lo más importante de todo es minimizar el impacto en la circulación vírica es decir nosotros tenemos que intentar que el virus circule lo menos posible para esto nosotros tenemos que intentar homogenizar el estatus inmunitario de todos los animales cuando me refiero a todos los animales no me refiero solo a los lechones me refiero también a las cerdas en gestación en lactación hemos de intentar minimizar el impacto de la infección traspacentaria lógicamente para minimizar la presencia de lechones virémicos en la lactación y que estos vayan subiendo la presión de infección desde el punto de vista horizontal en el resto de la pirámide estos son los grandes secretos ya sé que estáis pensando que esto es muy fácil de decir y muy difícil de ejecutar es así lo sé lo sé perfectamente y aquí tenéis cuáles son desde mi punto de vista los pilares del control del virus del PIRS en realidad cada uno de estos sería una charla diferente y en 20 minutos es muy difícil de solucionarlo yo siempre me gusta recomendar empezar por el diagnóstico hemos de conocer cuál es el estatus de mi granja cuál es el virus dónde se está moviendo cuándo se está moviendo esto es fundamental evidentemente para tomar acciones es fundamental el control de los animales que principalmente están desequilibrando las granjas globalmente que son las primerizas hemos de intentar hacer una buena adaptación para evitar que el virus se difunda por toda la granja evidentemente soy un firme creyente de la inmunización frente a este virus la vacuna no es la panacea pero es una herramienta fundamental creo en la vacunación en cerdas creo en la vacunación en lechones acompañado de otras medidas muy relevantes muy muy relevantes como puede ser la bioseguridad tanto interna como externa y evidentemente un seguimiento muy cercano porque el virus del PIRS es el típico virus que no nos deja bajar la guardia ¿sí? bien llego al final de mi parte y estas son mis conclusiones que la verdad es que no son muy originales pero son las que son creo que debemos de poner el foco en las personas debemos de crear especialistas debemos de crear entrenamientos específicos para manejar lechones en momentos clave yo creo que hay una serie de momentos clave cuando hablamos de minimizar el impacto de la mortalidad en el cebo o en la granja hemos de focalizarnos en aquellos momentos en los cuales es más agresivo yo los listo aquí para mí hay que centrarse en la primera semana especialmente haciendo foco en las primeras 24 horas y por otro lado en los cuatro días pre y post de stede no sirve solo fijarse en el post de stede creo que hemos de preparar los lechones evidentemente hay muchos patógenos muchas situaciones cada granja es un mundo pero para mí hay que poner el foco en los patógenos importantes y como conclusión diría que tengo tres preferidos el virus del PIRS desde la parte vírica y dos bacterias con las que nos enfrentamos difíciles de controlar que son Escherichia coli y Estetococosuis junto con muchas coinfecciones ¿verdad? y además de estos tres no perder de vista los elementos esenciales que forman parte del control de cualquier tipo de enfermedad que son evidentemente la bioseguridad tanto interna como externa y la higiene para bajar la presión de infección y hasta aquí pues lo que os quería contar os doy las gracias y os espero en el debate muchas gracias Muy bien muchas gracias Rafa muchas gracias Federico en esta parte final del webinar nosotros hablaremos un poco de nutrición o de estrategias de nutrición para disminuir la mortalidad predestete y cuando hablamos de nutrición o cuando hablamos de mortalidad predestete es imposible hablar de mortalidad sin hablar de las cerdas claro no solo desde un punto de vista genético como lo describe Federico sino también un punto de vista nutricional la nutrición de la cerda afectará el desarrollo intrauterino de los lechones como dice Federico y el ciclo posterior de la cerda también entonces tanto las cerdas tanto las cerdas gordas como las cerdas delgadas tienen efectos negativos en su vida reproductiva y claro en la calidad de los lechones al nacimiento y por lo tanto con eso solamente con esto un impacto muy grande en la rentabilidad general de la granja tal vez lo más importante para la supervivencia de los lechones es el impacto de factores como la condición corporal y el consumo de alimento en la producción de leche de las cerdas entonces si queremos reducir la mortalidad de los lechones antes que nada tenemos que revisar la alimentación y el manejo de las madres y nosotros sabemos que existen claro varias estrategias de diferentes nutrientes que van a afectar los parámetros mencionados anteriormente la calidad de los lechones al nacimiento la producción de leche y la reproducción de las cerdas nosotros claro necesitaríamos mucho más tiempo para analizar todo y 20 minutos no son suficientes entonces centrémonos en uno o dos ejemplos un factor un factor muy importante es el esquema de alimentación este es un tema constante en las charlas de nutrición de cerdas y es seguro que puede disminuir la mortalidad predestete ese es un ese es un un trabajo presentado por Sandra de Grave de Scotthorst y aquí se ha presentado el efecto de dos esquemas de alimentación o dos dos maneras diferentes de alimentar las cerdas y el impacto en el peso al nacimiento y también en el coeficiente de variación del peso dentro de la camada los dos esquemas fueron como podemos ver aquí creciente empezamos con dos es más con cantidades más bajas de alimento y vamos creciendo a lo largo de la gestación o empezamos aquí como tenemos con high low high empezamos con cantidades más altas bajamos un poco en la segunda mitad de la gestación y al final de la gestación aumentamos una vez más el efecto es muy claro especialmente en este trabajo el efecto fue bastante claro sobre la mortalidad previa al destete como vemos aquí en esta tabla y una razón o las razones deben ser que los lechones de las cerdas que fueron alimentadas con high low high fueron más vitales al nacer por ejemplo por tener un peso más alto al nacimiento y tal vez también por tener un coeficiente de variación más bajo en la cámara ¿vale? esto podemos ver por ejemplo aquí con una disminución de la mortalidad del destete de 0 a 7 días y total hasta el momento del destete el mismo efecto tendríamos por ejemplo cuando miramos algunos aminoácidos en este caso específico estamos hablando de la insina y lo que podemos ver es que los niveles más altos de la insina en cierta medida claro también aumentaron el peso de la camada al nacimiento ¿por qué estoy diciendo en cierta medida? es que como lo explicó Federico la genética también tiene una contribución para el peso total de los lechones cuando hablamos de cerdas hiperprolíficas ¿no? entonces no sabemos que también esto no podríamos aumentar constantemente aumentar sin límites los niveles de aminoácidos porque la genética también tiene una participación muy importante en el peso de la camada que sabemos también claro es que los aminoácidos son los que ayudan al desarrollo de la glándula mamaria durante la gestación hay un aumento de 20 veces entre la gestación temprana y la gestación tardía en el aumento de proteínas de las glándulas mamarias entonces una vez más es la naturaleza de las cerdas mostrándonos la importancia de la leche para los lechones ¿no? y esto que estamos diciendo aquí como todos sabemos durante las primeras horas después del nacimiento no les damos nada a los lechones más que la leche la leche es la única cosa que tenemos para ofrecer en las primeras horas después del nacimiento y también sabemos aquí como mostraron Federico y Rafa que la mayoría de la mortalidad previa al destete ocurre durante los primeros dos a tres días después del nacimiento como se mostró entonces anteriormente esto puede representar hasta 70% de la mortalidad previa al destete echemos entonces un vistazo más profundo a esta fuente de nutrientes es importante que hablamos y que todos sabemos que estamos hablando de dos cosas diferentes estamos hablando de leche pero también estamos hablando de calustro Rafa ha mencionado también calustro el primero la leche tiene una relación bidireccional con la calidad de los lechones al destete hablamos de más lechones más leche Federico un poco también habló sobre la cantidad necesaria para que los lechones crecian en términos de calustro entonces calustro tiene varios componentes que afectan la supervivencia de los lechones y el desarrollo de las primeras etapas y estamos hablando de desarrollo del sistema inmune desarrollo del intestino y desarrollo por ejemplo de otros órganos y en términos generales el calustro tiene concentraciones más bajas de grasa y lactosa pero un mayor porcentaje de materia seca y proteínas en comparación con la leche esto es la composición del calustro y básicamente el calustro se compone de lactosa grasa y factores de crecimiento como IG1 y además algunos factores antimicrobianos y las proteínas los dos primeros lactosa y grasa tienen influencia directa en los niveles de mortalidad pues son la principal fuente de energía después del nacimiento pero también las proteínas son extremadamente importantes al principio principalmente debido a las inmunoglobulinas todos sabemos muy bien que los lechones nacen con bajas reservas de energía y también sin protección inmunológica debido a la falta de transferencia a través de la placenta entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer en términos de nutrición de cerdas y nutrición de lechones para aumentar la cantidad de energía y la cantidad de inmunoglobulinas que están ingeriendo los lechones? Cuando hablamos de nutrición de las cerdas una opción es por ejemplo incluir fuentes de energía en la dieta o aumentar la cantidad de energía en la dieta en este slide aquí que estamos mirando se evaluaron diferentes fuentes en las dietas desde el día 108 de la gestación hasta el día 28 de lactancia aquí tenemos una inclusión de grasa de 8% y la inclusión se fue obtenida con grasa animal con aceite de colza aceite de pescado aceite de coco palma o girasol ¿vale? y claro el control con un nivel más bajo de energía lo que podemos ver es que también la cantidad de energía a través del colostro es diferente y es más alta para los grupos de coco palma y grasa animal que por ejemplo el grupo control en teoría esta cantidad más alta de energía en el colostro está asociado positivamente con la supervivencia de los lechones después de 24 horas del nacimiento y la conclusión de este estudio es que los autores observaron que agregar esta cantidad más alta de energía a la dieta de las cerdas influenció en el aumento de peso de la camada como podemos ver aquí y redujo ligeramente la mortalidad ¿no? entonces que parece que nosotros tenemos un nivel también de energía que va a ayudar la mortalidad o disminuir la mortalidad pero seguro que si aumentamos la cantidad de energía en la dieta tenemos un calostro también de más calidad con más energía y por tanto tenemos también una camada un poco más pesada al destete una cosa muy interesante de este de este trabajo es que los autores también mencionaron que los medium chain fatty acids o los los ácidos grasos de cadena corta pueden también afectar positivamente la microflora de la cerna y por ejemplo podrían disminuir la cantidad de clostridios y esto significaría una una excreción de patógenos más baja también al nacimiento y ese es un punto extremadamente importante porque nosotros tenemos que considerar que en una de las primeras fuentes de contaminación para los lesiones recién nacidos son las madres ¿vale? las madres excretarán los principales patógenos con los que estuvieron en contacto durante la gestación nosotros estamos analizando este punto aquí en Italiantrition y evaluamos cómo las inmunoglobulinas en la limitación de las cerdas pueden tener un efecto en la reducción de la mortalidad o crear un ambiente menos de desafío para los lechones entonces evaluamos dos grupos de cerdas suplementadas o no con inmunoglobulinas desde el momento que las cerdas fueron trasladadas a la unidad de parto hasta el final de la lactancia y los resultados mostraron claramente que podemos sí mejorar la sobrevivencia al reducir los desafíos al nacer entonces la teoría de los aceites grasos de cadena corta también es válida para las inmunoglobulinas aquí están los porcentajes de mortalidad a las 72 horas y mortalidad total al destino la pregunta es con las cerdas hay algo más que nosotros podríamos hacer claro todos sabemos especialmente los neutrólogos por todos pero todos que trabajamos con cerdo sabemos que hay muchísimo que hacer en la nutrición de la cerda para mejorar o para disminuir la mortalidad o para mejorar la calidad de los lechones al nacimiento una de las cosas que yo particularmente creo que es muy interesante es la duración del parto del proceso de parto y el impacto de la duración del parto en la mortalidad de los lechones básicamente estamos hablando que es más tiempo tardan las cerdas en el parto más tiempo necesitan todos los lechones para tener el primer suministro de energía y las inmunoglobulinas del colostro esto podríamos también miramos aquí entonces estos son lechones en ese estado se comparó lechones supervivientes y lechones que murieron durante los primeros 10 días de vida que podemos observar es que los sobrevivientes nacieron antes en la orden del nacimiento y llegaron a las a las cerdas y tomaron la primera leche colostral más rápidamente entonces están muy directamente relacionados la duración del parto la primera la primera vez que los lechones tienen el colostro o el tiempo que tardan los lechones al colostro y la sobrevivencia de los lechones después aquí en este caso después de 10 días del nacimiento ¿cómo podemos entonces disminuir la duración del parto? varios varios factores pueden conducir a un parto retrasado pero una cosa que podemos interferir fácilmente está relacionada con lo que podemos ver en las fotos esto es una situación que nosotros no queremos ver en las grefas las cerdas que sufren de esto muy probablemente tardarán más en el trabajo de parto no solo eso cuando en una situación como esta hay una posibilidad muy alta de las cerdas también sufrir un poco por endotoxinas hay una posibilidad muy alta que las endotoxinas crucen la barrera intestinal de las cerdas y como sabemos las endotoxinas son producidas debido a la proliferación y la muerte de E. coli y las endotoxinas cuando cruzan la barrera intestinal podrían provocar por ejemplo inflamación de la uve y por tanto una reducción la producción de leche una estrategia muy simple para nosotros es entonces aumentar la cantidad de fibra en la dieta mayor contenido de fibra en la dieta de lactancia tendría por ejemplo un efecto positivo sobre la consistencia fecal y un efecto positivo sobre la duración del parto ¿cómo hacerlo? hay una referencia también muy clara en la ciencia que dice que nosotros debíamos trabajar al menos el 7% de fibra en las dietas de lactancia y también hay recomendaciones diferentes de fuentes aquí nosotros tenemos solamente algunos ejemplos podríamos trabajar con avena o con salvado de trigo pero hay muchas cosas que podríamos hacer para disminuir la o para tener un efecto positivo de la fibra muy bien y los lechones ¿no? que hablamos de los lechones Federico habló del colostro Rafa habló del colostro normalmente nosotros hablamos de una cantidad mínima de 400 gramos de colostro por lechón y esto lo necesitan solamente no solamente en cantidad y calidad pero también lo necesitan lo más rápido posible nosotros sabemos que y esto que mostramos en la diapositiva anterior es que se tardan mucho los lechones también a tener el colostro la taja de supervivencia también va a disminuir ¿vale? La pregunta que nosotros tenemos aquí en Down Nutrition es si es necesario suministrar una fuente extra de inmunoglobulina a los lechones ¿no? Y para eso nosotros realizamos también un ensayo donde evaluamos la suplementación de estos inmunoglobulinas en la vida predestete de los lechones aquí como podemos ver tenemos dos grupos un grupo sin suplementación de inmunoglobulinas y un grupo con suplementación de inmunoglobulinas al día uno al día dos con dos mililitros del producto por lechón lo que lo que observamos es que hubo una disminución muy grande en la mortalidad y especialmente en este caso la disminución fue causada por una disminución en la cantidad de lechones de baja calidad así lo describió el productor de cerdos donde se realizó esta prueba y así que claro que tenemos que claro al menos para nosotros y ojalá también para para vosotros que el apoyo temprano de inmunoglobulinas es una estrategia para disminuir la mortalidad pre-destito además todos sabemos una estrategia muy común es el suministro temprano de sustitutos de leche en la unidad de parto los sustitutos de leche como sabemos se pueden suministrar de diferentes maneras puede ser junto a las cerdas como vemos aquí en la foto esta es una en Alemania como podemos ver aquí hay una fuente extra de leche o podemos utilizar los rescue decks aquí tengo una pregunta porque sabes que no estamos muy seguros de cuán fácil de se manejar son los rescue decks y también tienen que hablar también de legislación y todo más pero esto es también una una alternativa cuando hablamos de a quién ofrecer los sustitutos de leche como habló Federico hoy con las granjas hiper prolíficas tenemos que alimentar tenemos que fornecer tendríamos que fornecer a todas las cámaras porque todas las cámaras la mayoría de las cerdas desde Filipinas a Europa o Estados Unidos son hoy hiper prolíficas entonces una ayuda a la cerda tendríamos que hacer nosotros y las características más importantes son el apoyo de la producción de leche de las cerdas para evitar una pérdida de condición corporal y consecuentemente un impacto en el ciclo posterior de la cerda además los sustitutos de leche nos van a ayudar a arrancar el desarrollo de los lechones enfocando en minimizar pérdidas de rendimiento y pérdidas de mortalidad post destete o sea la prevención de la aparición de lo que llamamos de retrasados obviamente no es también la idea aquí querer dar recomendaciones profundas sobre la formulación de reemplazante de leche pero gostaríamos hablar un poco de algunos comentarios que tenemos nosotros de sustitutos de leche lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que el tracto gastrointesional de los lechones se ayusta en este momento a la ingesta de leche entonces los niveles de lactosa proteína y grasa son los nutrientes que nosotros tendríamos que prestar más atención cuando formulando un sustituto de leche estos son algunos ejemplos que tenemos nosotros que estamos trabajando por ejemplo con algunos clientes las proteínas normalmente trabajamos con un nivel de 20% la lactosa podríamos trabajar más alto a nivel de 45% la grasa también es muy importante por la fuente de energía de 15% a 20% hablo aquí un poco de lecitina porque es importante cuando trabajamos con niveles de grasa muy alto es importante agregar lecitina para garantizar que esta grasa se emocione mientras está en suspensión de agua por eso tenemos esto aquí por eso es importante otro punto otro punto de sustituto de energía claro son la calidad de la materia prima esto sin duda debemos siempre utilizar los mejores ingredientes que tenemos para los sustitutos y también con relación a tasa de inclusión del sustituto de leche la ingesta de leche debe ser de aproximadamente 0,70 0,75 litros por día por lechón durante la primera semana esto es que recomendamos en práctica y para lograr esto el nivel de inclusión debe ser al menos de 20% porque esto si se parecerá más a la leche de la cerda y tal vez los lechones tienen también una mejora en la ingestión de la leche ¿vale? y claro para finalizar también tenemos que usar y abusar de los adictivos para apoyar el desarrollo intestinal pero también para apoyar la salud intestinal de los lechones esto es crucial para el desarrollo de los lechones y para maximizar el peso al destete de los animales aquí ni tanto con relación a mortalidad predestete pero para un mejor una mejor preparación de los lechones para el momento de destete y también minimizar por ejemplo la mortalidad después del momento de destete muy bien llegamos también a las conclusiones de mi parte como dice Rafa las conclusiones son muy obvias y aquí me gustaría dar un highlight que la reducción de la mortalidad de los lechones comienza con el cuidado de las cerdas entonces tenemos que mirar las cerdas también en un punto de vista nutricional el soporte para las cerdas o para las cerdas o para los lechones es siempre bienvenido sea nutricional o específico por ejemplo con los adictivos moduladores de microbiota y como un soporte del sistema inmune los sustitutos de leche son cruciales para un desarrollo de los lechones para una preparación de los lechones también para el momento que vamos a destetar los lechones pero los sustitutos de leche la nutrición de la cerda el manejo todo eso que hacemos en la asada de lactancia es solamente el comienzo de un viaje mucho más largo donde cambiamos los lechones de las cerdas a los alimentos secos muy bien aquí finalizo mi parte finalizo nuestro seminar web de hoy y me gustaría una vez más decir muchas gracias a todos y también me gustaría invitar a mis colegas a Rafa y Federico a resumir una vez más sus charlas antes de empezarnos con las preguntas tal vez con una frase notable de sus conclusiones Rafa Federico Rafa por favor una frase de tu presentación y muchas gracias a todos sí muchas gracias Felipe para mí yo no te voy a decir una frase te voy a decir una palabra foco foco en personas momentos clave y patógenos importantes hay que poner el foco en estos tres puntos esta es mi conclusión por mi parte yo creo que hay que bueno decir que si bien el progreso genético nos está obligando a trabajar con una serie de condicionantes creo que podemos hacer bastante por ayudar fijándonos como hemos estado comentando tanto en el manejo de las cerdas como en el manejo de los lechones y para mí fundamental para disminuir la mortalidad que era de lo que veníamos a hablar en este seminario es sobre todo el proceso de encarostral podemos entrar a continuación si os parece bien en responder las preguntas que nos están planteando por escrito los participantes algunas se han ido contestando según íbamos realizando las distintas presentaciones pero otras hemos preferido guardarlas para este último momento así que si queréis empezar por favor tenemos una pregunta de Álvaro Salinas que yo diría que dado el componente nutricional que tiene está dirigida hacia Felipe Álvaro pregunta ¿qué tanto influye la inclusión de una fuente de fibra insoluble en la cantidad y la calidad de leche? Felipe yo creo que esta es para ti yo creo que nosotros estamos hablando aquí de la fibra insoluble es una fuente muy buena para las cerdas porque como decimos evita que el alimento se queda en el trato gas intestinal de las cerdas entonces hay una movilidad más alta y por eso también las cerdas pueden utilizar un poco más los nutrientes del pienso mucho se ha hecho con las fibras y hay una una relación muy clara también de un aumento de leche de las fibras cuando utilizamos la fibra en el pienso hay muchas cosas con las fibras podemos hablar por ejemplo en Holanda cuando trabajé en Holanda se tiene que utilizar la fibra por una cuestión de bienestar de welfare y si hablamos de welfare también las cerdas pueden producir más leche entonces es un componente mucho más complejo de que solamente una cuestión nutricional pero yo estoy seguro que utilizar una fuente de fibra va a crear un ambiente más favorable en el trato gas intestinal de las cerdas va a disminuir la cantidad de patógenos proliferando en el trato de gas intestinal de las cerdas y por lo tanto va también a aumentar la producción de leche y el welfare general de las cerdas ¿vale? Vale espero Álvaro que Felipe te haya contestado tenemos también un comentario un comentario pregunta por parte de Antonio que nos da las gracias y nos dice una reflexión un aumento de mortinatos implica un incremento de la mortalidad en lactación derivado tanto de base genética como del manejo salud especialmente en las primeras 24-72 horas posparto y la nutrición de la cerda en gestación polisacáridos balance electrolito por parto consumo cantidad pienso horas me gustaría conocer vuestros comentarios conjuntos al respecto y la importancia que le dais pues evidentemente como siempre Antonio relaciona absolutamente todo como en las ganajas de cerdos evidentemente está todo completamente relacionado el consumo de la cerda en lactación está directamente relacionado con el consumo de la cerda en gestación y evidentemente lo más destacable en estos momentos que hay mucha gente que está teniendo algunos problemas es lo que comentabas de el consumo de pienso la atención especializada en los días previos al parto básicamente porque se están viendo que como consecuencia de este incremento de los tamaños de camadas se está viendo un incremento en la duración del parto y agotamiento de las cerdas por tanto yo creo que se ha cambiado un poco la dinámica nosotros cuando yo empecé a trabajar en cerdos hace 26 años el día del parto la cerda no comía y ahora la dinámica es que la cerda tiene que comer hasta las 3 horas programadas del parto básicamente para evitar un agotamiento de la misma e intentar disminuir uno de los grandes factores de mortalidad a lactación que como bien nombras Antonio es el tema de la epoxia generada como consecuencia del parto es así es un poco mi opinión nos pregunta a los tres si queréis añadir algo o cubrimos más preguntas como prefiráis si yo una de las cosas también que cada vez he ido viendo más cambios es por ejemplo en el concepto de las dietas periparto una dieta específica para administrar a las cerdas pues 7 días antes del parto 3 días después del parto cuando conocemos que las necesidades de nutrientes son completamente diferentes que por ejemplo esto lo que decíamos de la biodisponibilidad del calcio para mejorar la contractabilidad uterina y acelerar los procesos del parto relacionado con niveles de vitaminas de energía realmente si se están haciendo cosas y si nos vamos a lo que sería el manejo de los lechones y lo quiero ligar con otra pregunta que he visto yo aquí empiezo a ser bastante drástico en cuanto a no creo que económicamente sea rentable intentar salvar a lechones por debajo de 800 gramos sé que suena drástico pero para mí es uno de los factores en los cuales debemos poner el foco en los siguientes diríamos en los que están hay entre 900, 1 kilo y kilo 200 esos son los que por medio de una intervención vamos a tener grandes posibilidades de salvarlos y ahí es donde deberíamos concentrar los esfuerzos Sí, estoy de acuerdo Marcelo preguntaba esto si tiene cuál es el impacto productivo económico de criar estos lechones Marcelo tenemos un montón de trabajos en los cuales la mortalidad natural la mortalidad biológica de los lechones de medio kilo a 700 gramos está muy cerca del 80 al 85% trabajos muy recientes incluso del 2019 por tanto soporto y apoyo la respuesta de mi compañero creo que tenemos que centrarnos un poquito más adelante esto sí que merece la pena tenemos una pregunta por parte de Pablo Pablo Moreno hola Pablo ¿cómo estás? nos pregunta si hemos hecho alguna comparativa en lechones administrando Globillén con calostro ordeñado previamente claro como yo soy relativamente nuevo en la compañía creo que esta pregunta va para Felipe no no tenemos esta comparación también había una pregunta no sé si le ha contestado sobre crear un banco de calostro en cerdas está pendiente de contestar exacto crear banco de calostro o suplementar calostro de las cerdas es un poco complicado para lechones nosotros no tenemos una comparación de Globillén Big Dose y una cosa que tenemos que decir también es que Globillén Big Dose no es un sustituto del calostro lo más importante para los lechones que queríamos decir aquí es la cantidad y la calidad del calostro de la madre nosotros tenemos que trabajar y hacer todo lo mejor que tenemos para garantizar una cantidad de calostro mínima y una calidad de calostro también entonces Globillén Big Dose o todos los otros que tenemos va mucho con la idea de trabajarnos con cerdas hiperprolíficas nosotros sabemos que hay un mínimo como decíamos Federico y yo hay un mínimo de calostro que se tiene que ingerir los lechones por día las razones son muy claras hay un déficit de energía y hay una poca protección inmunológica y entonces la idea de estos suplementos es ayudar a las cerdas o ayudar a los lechones a tener un nivel mínimo de protección o un nivel mínimo de energía para que puedan empezar y ahí ir a los dos, tres, cuatro días y al final arrancar para el desarrollo entonces no es una prueba no es una comparación que queremos hacer nosotros porque no es práctico que queremos decir es que nosotros tenemos y los lechones necesitan un soporte sea energético o sea de inmunoglobulinas mismo cuando trabajamos con cerdas de calidad por una cuestión muy obvia por una cuestión donde estamos hablando de cerdas hiperpolíticas en este caso sí quisiera añadir en cuanto al manejo del calostro una experiencia personal que tengo yo sí conozco un par de granjas donde lo que hacen es sincronizan normalmente los partos entonces lo que hacen es pues si están sincronizados los partos para que sucedan el jueves y poder concentrar todo el trabajo en atender los partos y los lechones ese día pues hay un par de cerdas dependiendo bueno del tamaño de la banda que se adelanta el parto siempre cerdas que sean de tercero o cuarto parto que tengan unas condiciones en cuanto también el tamaño de la de la teta del pezón para poder extraer bien la leche pues esas se sincronizan para que paran el miércoles y se aprovecha para hacer pequeños ordeños siempre salvando lógicamente que haya suficiente calostro para sus propios lechones pero si se utilizan ese extra que obtienen del miércoles para que el jueves aquellas cerdas que estén clarísimos que tienen un déficit en la producción de calostro poder utilizarlo en cuanto no es un concepto realmente de banco en cuanto a que puedas decir no lo tengo ahí congelado y para el futuro lo podré utilizar es más ya os digo de un día para el siguiente tal como lo conozco yo por el manejo que realizan y ¿cómo lo administran? pues administran tomas vía sondas gástricas perdón oro gástricas y lo que hacen es pequeñas dosificaciones de 20 mililitros en cada una de las tomas que les aplican a los lechones intentando que sean varias al día ¿de acuerdo? siempre sobre esos lechones que os digo en los que hay que concentrarse un lechón que ha nacido por encima del kilo 500 no tiene ninguna necesidad de que le ayudemos un lechón que tiene dos kilos incluso al revés deberemos apartarlo de vez en cuando para que los lechones más débiles tengan acceso a las tetas más productivas porque recordad eso que los lechones más fuertes son los que van a elegir primero y se van encima a quedar con las tetas que tengan una mayor capacidad de producción tanto de calostro como de leche por tanto otro de los manejos que podemos hacer es el segregar lechones ahí para permitir un encalostramiento por etapas y dejar primero a los más pequeños luego a los más grandes ir ayudando en todo lo que sea facilitar la ingesta de calostro por parte de los lechones más pequeños yo creo que con esto Federico respondemos una de las preguntas que estaba en el foro que viene por parte de Rodolfo vamos a cambiar un poco bueno vamos a darle la oportunidad también a la gente que pregunta desde el punto de vista nutricional Miquel nos pregunta si además de la cantidad de fibra es importante el tipo de fibra en las cerdas Felipe estaba para ti esto que estamos hablando los mejores resultados son los que trabajamos hoy yo tengo una experiencia muy buena con como se dice soy huls y también como he mostrado en la presentación la inclusión de estas fibras de avena o de trigo son las más interesantes para hacerlas nosotros tenemos que pensar que también que fibras solubles pueden ser interesantes esto es siempre un juego si pensamos en non-starch polysaccharides o fibras insolubles nosotros tenemos que pensar que estamos hablando de welfare estamos hablando de reducir la la cantidad de 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 duras entonces es una cuestión más de calidad de trato gastrointestinal para las cerdas las fibras solubles son un poco más cuando nosotros por ejemplo estamos trabajando con formulación donde calculamos con base en energía líquida o net energy las fibras solubles también pueden ser importantes pero por ejemplo en gestación nosotros normalmente trabajamos con fibras insolubles que son más por esta cuestión de de bienestar por esta cuestión de evitar que las cerdas se puedan salir con hambre y esto es lo más interesante las dietas de lactancia normalmente trabajamos con trigo normalmente trabajamos con trigo como la fuente de proteína pero también la fuente de fibra y no es un problema muy grande con las fibras en los piensos pero si la gestación es importante trabajar con una fuente insoluble de fibras para una mejora de trato gastrointestinal y por relación a los niveles como dice esto fue una referencia nosotros trabajamos en Holanda es un poco y no sé si es verdad también en otros países de Europa pero en Holanda tenemos un nivel mínimo de non-starch polisaccharides que son los polisaccharides non-amidon y esto es básicamente por una cuestión de bienestar de welfare porque ahí es como una regla tenemos que fornecer este mínimo no sé cuál es la situación en los otros países no sé de dónde estás hablando pero esto es un mínimo de fibras insolubles en el pienso de gestación muy bien Fede hay una pregunta para ti por parte de Roberto Enríquez que dice muchas gracias por la presentación pero si económicamente no es rentable criar lechones de 800 gramos porque hay tanto foco en buscar hembras más prolíficas en las líneas genéticas hasta dónde el límite es aceptable vale como ya os comentaba las empresas con las que he contactado para preparar la presentación me decían que ellos ya están trabajando en intentar mejorar el peso de las camadas vale no el número de los lechones nacidos sino el peso individual de cada uno de esos lechones y sí que es cierto que al final lo que tenemos que decidir como productores es cuál es la mejor genética o cuál es la genética a la que yo le puedo sacar el mejor partido y no siempre producir con la genética que produce más lechones es la más rentable para cada uno de los productores al final lo que tenemos que ver es kilogramos de lechón destetado por cerda y año por ejemplo como parámetro o kilogramos de cerdos mandado a matadero por cerda y año no tanto el número de lechones destetados sí sí es cierto que las fórmulas de selección genética son fórmulas estadísticas en las cuales los distintos factores tienen distinto peso y estas fórmulas son completamente evolutivas es decir de un año para otro las empresas de genética cambian el peso específico de los factores incluyen nuevos factores por tanto son procesos muy dinámicos y ellos están trabajando para corregir ese efecto que se ha producido la heredabilidad de los caracteres de prolificidad es altísima estamos hablando de que en algunos casos supera el 0,65 0,68 es relativamente fácil el que herede en ese carácter en cambio como decíamos otros caracteres como es el peso del total de la camada pues las heredabilidades son mucho más bajas entonces están trabajando en poder corregir ese efecto una última pregunta porque yo creo que es tiempo damos una pregunta que viene desde Portugal Manuel Joaquim nos pregunta cuál es nuestra opinión al respecto de programar partos es una pregunta que yo creo que es muy interesante desde el punto de vista clínico y si os parece el resto de las preguntas por favor nos gustaría que nos las hicierais llegar a una dirección de correo que es marketing arroba ewnutrition punto com y a partir de aquí o contactar con cualquiera de nuestros compañeros en cualquiera de vuestros países quien quiere empezar por la pregunta de Manuel cuál es vuestra opinión al respecto de programar partos estáis a favor o estáis en contra perdón Rafa solamente una cosa el correo es lo que podemos ver ahora ah perdona ok vale pues si queréis empiezo yo yo soy muy favorable a programar partos y a agruparlos por una cuestión de especificación especificación en el trabajo si sabemos que todos los partos se nos van a producir en 24 horas podemos concentrar la fuerza de trabajo en atender partos que para mí es una de las cosas más importantes a hacer en la granja he sido granjero además de veterinario entonces sé lo que cuesta esto si estás teniendo que hacer inseminaciones y a la vez atender partos y a la vez mover cerdas y a la vez preparar camadas al final el esfuerzo se diluye en muchas tareas si tú puedes sincronizar partos programarlos y agruparlos sabes que durante un tiempo vas a tener que estar solo pendiente de eso y te vuelcas en hacerlo lo mejor posible y es importante es importante si de forma resumida yo creo que hoy en día con camadas muy numerosas con ausencia o falta de disponibilidad de calostro para todo el mundo la especialización y la sincronización pueden ayudar en la mecánica que decía Fede solamente hay que tener en cuenta una cosa y es hemos de saber exactamente cuál es la duración de la gestación porque hemos visto algunos fallos de sincronización de partos que han generado auténticos desastres yo creo que como también comentaba en una última pregunta es decir es fundamental el foco en las primeras ya no voy a decir 24 horas porque incluso hay gente que habla de 6, de 7, de 8, de 12 en las primeras 12 o 14 horas el foco y la atención a los lechones es absolutamente fundamental no solo desde el punto de vista de encalostramiento sino de de secado de energía de reducir la hipotermia de reducir la hipoxia etcétera etcétera por tanto yo también estoy a favor de una de una de una correcta sincronización teniendo en cuenta las premisas citadas exacto estoy completamente de acuerdo la sincronización nos va a ayudar a ser más eficientes y con foco en las primeras horas esto que estamos hablando desde el principio que tenemos que hacer tenemos que ayudar a las hembras en el parto y ayudar a los lechones con el con el calostro y con esto si tenemos una sincronización así como Federico yo también fui granjero y cuando estamos trabajando en la lactancia tenemos que estar allí presentes y ayudando a las hembras en ayudando a los lechones entonces la sincronización para mí cuando hecha de manera correcta es fundamental muy bien pues nos hemos pasado 10 minutos del tiempo programado no sé compañeros si queréis simplemente recordar a la gente que puede contactar con nosotros y plantear el resto de las preguntas que hayan podido quedar sin respuesta a través de esta dirección de correo y que quedamos a su disposición solamente os queríamos pedir un un último esfuerzo os vamos a lanzar una pequeña encuesta para que nos deis feedback para mejorar en próximas ocasiones si te parece acabo de lanzar la encuesta Felipe nos despides damos un poquito de tiempo para que la gente responda y estamos muy bien Rafa Federico muchas gracias a todos un placer a todos nos vemos en la próxima vez muchas gracias por vuestro tiempo hasta luego un placer a todos un placer a todos gracias 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 gracias